Arrancar hablando de una noche de amor, esta Peti que se está estrenando el 25 de febrero y que la verdad tenemos todos ganas de ir a ver, porque me parece que es una temática que nos afecta, ¿no es cierto? A todos. Mucho nos afecta. Sí. Tanto como para una película. Por eso la escribió. Sí. Te veo Mariana tantos años con tu Mariano y... Sí. Somos todos, somos todos. Estamos todos en la misma, ¿no? Sí. Digamos que de qué se trata para la gente que no sabe, es una pareja que lleva... ¿Cuánto tiempo he casado? 12 años. 12 años es un número, claro. Sí, es un número. ¿Tiene hijos? Tiene dos hijos, varones. ¿De cuántos años? Más o menos, 8 y 4. Es una noche... No, no es más o menos, porque son hijos que arrancaron ya. Es una noche en la vida. Y el de 4 está ahí, ¿viste? Que el de 4 le cuesta. Es una noche en la vida de un matrimonio de muchos años. Claro. Ya la vi. Ah, bien, bien. Ay, ¿por qué? Yo quería verla, quería verla para tener la vista para hoy y no me la vi. Mañana, bueno, mañana terminamos en la van premier. Mañana, pero yo quería verla antes de que vinieran ustedes porque quería hablar del asunto, viste, tuve que leer de qué se trata. Vengan de nuevo el viernes. Si no, venimos mañana. Sí, bueno, nos vendamos, nos vendamos. Nos vendamos. Ahora, si es una pareja de 12 años, hijo de 8 y de 4, es una pareja que tuvo 3 etapas. Una etapa primero de vivir sin hijos, 4, 4 con uno solo y 4 de los niños. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Nosotros somos paenza. Nosotros somos paenza. De pareja no sabes, pero de matemáticas es el mundo. Bien, bien. ¿Y cómo va cambiando la pareja? La película sucede todo en una noche, ellos van a salir con una pareja amiga y resulta que la pareja amiga se acaba de separar y para ellos eso es un cimbronazo. Dije cimbronazo, que era una palabra que quería decir. Y durante la noche van pasando distintas cosas, muy graciosas, muy divertidas. Y en realidad al principio ellos vienen hablando y lo que hacen es tratar de tapar un vacío y una incomodidad que tienen que hace un montón que no están nunca juntos y solos. Y el personaje de Carla en la mitad de la película tiene una explosión que eso afecta a mi personaje y se pudre. Se pudre todo. Se pudre todo. O sea, arranca ella. Ella es la que empieza a ver. Claro. Ella es la que exige. Mi personaje es una psicóloga, entonces tal vez está bueno. Claro, revisando. Claro, es gente muy progre. Lo que pasa es que esa noche ellos al ver que la pareja con la que iban a salir salen siempre se divorció o se separó, se desesperan porque tienen que quedar solos ellos. Ah, no pueden salir con la pareja. Los chicos están ubicados con la abuela. Ah, les toca estar solos. Habíamos organizado todo para salir un programón. La abuela es Soledad Silveira. Sí, Soledad Silveira. Cualquier abuela. Y está bueno que él cuente el argumento porque él escribió la película. Sí, grande. Increíble. Te llevo emociones. Pará, Sebas, y es tu primer protagónico en sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, menos mal que te lo diste. Vamos, tu camino. ¿Dudaste en dártelo? Me hice un casting. Al principio no estaba seguro. No, en realidad me aprobó el director, que es Hernán Gertzuni. Bueno, es la fotografía de una pareja. Casi siempre se muestran en el cine las parejas cuando empiezan o cuando terminan. Y acá es el durante. Que hay, en el título hay algo de ironía, en una noche de amor. Porque siempre cuando hablamos de amor pensamos que se trata de mimos, besos, caricias. Y todas esas cosas que a los 12 años... Y una escena apasionada también podría haber, ¿no? Te das cuenta. Te das cuenta. Cuando intentamos tener pasión en la película, por distintas razones no podemos que lo tengan que ver en la película, que es un plato, Mariano. Un plato. El resultado, Sebas, final, es más o menos lo que vos tenías en la cabeza. Porque supongo que es lo que uno piensa y después verlo terminado, cambia un poco, dista de la idea original. No, no, pero fuimos de la mano con el director. Yo le presenté un guión al director, reescribimos con eso, le dimos una estructura. Entonces estuve todo el tiempo a medida que el proyecto iba creciendo. Así que sí, estamos reconociendo. ¿Y en qué se identificaron, digamos, con la vida de cada uno? ¿Vos te identificaste? ¿Te sentiste que algunas cosas...? Yo proyecté. Todo. Yo llevo cuatro años de casada. Claro, todavía les voy a ir a la casada. ¿Cuánto lleva usted de OneRoy? Catorce. Ah, es su vida. Y tiene dos hijos también. Y tengo dos hijos. Ah, bueno, es su vida. No, y es un tema que un poco te obsesiona, porque también en el programa de radio... No, para nada. En el programa de radio hay mucho, hay mucho de la revista. Y en la revista o la látame. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo hiciste para que ella no diga, esto es lo que vos pensás de mí? No, no, porque el personaje no tiene nada que ver conmigo. No, no, no. Es un mundo que conozco, el matrimonio, los hijos, la convivencia, la rutina, todo eso. Pero el personaje no... Pero aún, Carla, aún no teniendo tantos años en pareja, digamos, ¿sentís que hay cosas que nos pasan a todos estando en pareja y con la llegada de los hijos? Exactamente. No, y además, también cuando tenés un hijo es muy difícil esta logística para ver si vas al cine solo, no es que vas a hacer grandes cosas, sino ir un rato al cine y volver más tarde. Y bueno, también hay un matrimonio que aparece, que es María Carámbula, que está en la película de Rafael Sprecher, porque se empiezan a preguntar, empiezan a decir, pero ¿cómo no tenés chica con cama? Claro. Porque es un matrimonio de buen nivel, está educado socialmente. Sí, ella es mi persona que se dedicó a criar a sus hijos y ahora está trabajando. Ah, retoma el trabajo, gran momento. Impensora, claro. Y ese es un momento para la mujer. Y es psicoanalista de parejas. Sí, hace terapia de parejas. Gracias.